hola muy buenas qué tal bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal yo soy Naida gente y estamos aquí otra vez en Notedbury gente y bueno ya vamos ya cogiendo ritmo en el canal cogiendo ritmo a todas las series tanto a Overwatch como a los Sims y como esta semana de verdad gente ya hemos empezado los streams ya habremos empezado estoy súper contenta cuando lo estoy haciendo no no he empezado todavía pero es porque lo he grabado antes el vídeo pero bueno gente aquí tenemos cositas de hecho voy a limpiar mira aquí están los peques tú dónde estás qué haces durmiendo tú ahí cómo estás pero si estás súper bien pero qué hacen estos aquí esta gente así vale vais a hacer una cosita tú vas a venir aquí y vas a crianza cuidado ayudar a necesidades voy a decir por favor y gracias vale y tú vas a seguir diciendo por favor y gracias vale vamos a ver si podemos enseñarles un poquito de hecho vamos a darle deprisa porque os vais para allá de un sitio a otro porque claro gente hay que enseñarles también así vemos a todos ya ya lo has enseñado ya lo has enseñado ya todo enséñale a hablar y tú también enséñala a hablar a ver crianza no crianza no quiero que aprendan a hablar amistoso actividades enseñar a hablar ahí está estás un poco uy tampoco también mal eh vale vale qué estáis haciendo hablar enseñar a hablar vale enseñarnos a hablar a uno y a otro vale por qué te has puesto coqueta no lo entiendo vale están aquí los dos están enseñándoles a hablar tú cómo vas vale pues vamos a darle rápido porque no quiero que me consuma todo pero quiero por lo menos que sepan hablar a ver vale cómo vais cómo vais por qué estáis enfadados por qué habéis dejado de hacer la acción que os he mandado no lo entiendo dar comida desde el inventario no no de hecho hoy a ver tengo otra aquí a no 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 por un momento me creía que tenía vale voy a hacer una cosita gente voy a hacer una cosita amo a ver vamos a quitar esta silla y esta silla y esta silla vale por qué diréis naida por qué lo quitas porque vamos a poner para los niños mmm dónde está creo que es lo de la comida aquí la trona vale a ver siempre con colores rojos vale vale porque por ahora así vamos a comprarla dos iguales ya sabemos que aquí son los verdes pero aquí vamos a poner los rojos a ver qué por qué por qué cómo estáis pues estoy súper bien todos ok ok aquí tú puedes caminar cuidad cuidad de infantes mmm deambular deambula un poco y tú también deambula deambular por aquí por qué necesitáis por qué necesitáis aprender las habilidades gente necesitan aprender uy ya la encontré yo aquí mirar están todas a uno y no no puede ser eso gente tiene que tú por qué haces aquí todo parada de hecho tú te vas a hacer no aquí de hecho tú vas a irte a correr un poquito vale tú vas a irte a correr tú porque estás muy enfadado porque tú estás enfadado con ella te envío a casa vale ven aquí abrázala ahorchata haz también cambiar autuendo no dar bocado y a ti también elogiamos ofrecemos amistad estás fatal eh y dar bocado aquí con todos vale y a ti tú necesitas programación verdad sí uy no se caen muy bien eh no se caen muy bien no sé por qué bueno está lloviendo y aquí los peques están aquí los dos vale están hasta los dos pues aprendiendo lo suyo vale vamos a darle deambular varias veces vamos a aprovechar uno y la otra deambulamos deambulamos vale vale tú tú te estarás mojando uepa aquí vale pues ya nuestra querida Samantha está un poco mejor de ánimos pero no siempre vale gente está un poco es una científica loca es muy volubre vale así que su de hecho veis le queda nada le queda nueve de explorar explorar extraterrestre al siguiente nivel ya ha hecho ya su su cohete ya lo tiene pero claro le queda un poquito va a venir aquí va a venir aquí va a decirle a algo no sé vengo de de hacer ejercicio qué tal estás está lloviendo gente vale aquí me siento mejor no vale no pero sí que van a ser cariños van a adoptar poses sexy van a como intentar recuperar un poquito la pasión vale van aquí los dos aquí van coqueteo van a ligar ellos se quieren realmente vale por ahora prueba de embarazo eh what me estás que eh eh perdona eh esto no me lo esperaba intimidad física ah vamos a hacer eso vale que es eso prueba de embarazo prueba de embarazo eso que es eso que es gente es la primera vez eh what vale entonces se vienen aquí y hacen la prueba de embarazo bueno si ellos lo consideran pues de acuerdo yo no voy a decirles que no ok ok a ver es un matrimonio hacer la colara meter en la lavadora ostras está agotado totalmente ostras los fuegos artificiales gente fuegos artificiales entonces entonces tú que vas a hacer ahora van al cuente dos veces no me digas no me digas en serio ay 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 espera 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 vamos a hacer como que van a ver el cohete vale vamos a ver el cohete espacial y vamos a entrar vale vamos vamos a tomarnoslo así entramos al cohete te lo voy a enseñar mira 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 todo lo que hay entra entra mira mira todo lo que he hecho todo lo que he construido wow ala bueno a esperar un ratillo esta señora que hace aquí no entiendo que hace esta señora aquí vale voy a hacer una cosita voy a a cuidarla a coger mascota quiero bañar quiero bañarla no puedo bañarla mmm aparearse con me está diciendo que no me sale con su con el suyo que hace esta señora vamos a ver vayas a casa oh que viene oh que vienen vale vale ahí está ostras muchacha vienes un poco mal eh date una ducha y después a ver si podemos venir aquí bañar no pero quiero mis mascotas porque no puedo bañar a las mascotas eh si que se podía bañar a las mascotas eh judith que quieres alerta de compañía de alerta de seguridad de la compañía eléctrica del solar debido a la plaga de ardillas vamos a cortarte el suministro por un tiempo en las próximas cuarenta y ocho de estas está tu hogar preparado preparado what pues se siente te vamos a cortar la luz ya mismito de hecho espero que tengas buenas reservas de libros y velas que tengas un buen día me estás fastidiando me estás fastidiando que me la han cortado a ver no tengo nada de pagar facturas que hago en todo lo que se menea que me acaban de hacer que me acaban de hacer la 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 voy a ir a por ella eh vale voy a hacer una cosa me voy a ir me voy a ir a desplazarme desplazarme yo sola porque quiero saber dónde estaba ella vale dónde está la alienígena nuestra querida eva según estaba en willow creek pero dónde ostras hombre lobo que a todo esto se ha llenado sin mira 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 está aquí está aquí ha venido con sus dos hijos que no es malo eh gente pero a nosotros pues nos fascina todo esto uy aquí tiene presentación amistosa está el peca ahí fuera vale ya vamos a la puerta uy no le caemos bien qué quieres no eres mi niñera a ver no quiero no quería traerlo actuar mejorar habilidad programación vale vamos a a parar de hablar y vamos a ver que tiene a un niño aquí ostras esta casa no me acuerdo yo he entrado a esta casa no me acuerdo si entré a willow creek a esta casa en concreto mira 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 ahí está nuestra amiga amiga tienes a tu hijo ahí fuera vamos a preparar un plan de ah sí 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 esta casa sí que he entrado yo vale aquí estás vale voy a compartir entusiasme por el ejercicio físico vamos a ver está un poco oscura eh pedir que se le presente a Vicente Navarro preséntame a tu hijo enseñar músculos mira también lo que he conseguido como que preguntar cuando sale de cuentas está otra vez embarazada sí que va corriendo eh sí que va corriendo aquí no no graciosa eh aquí mismo esta ok amistad aficiones voy a preguntarle por las aficiones vamos un poquito así más eh intereses hablar sobre intereses quiero conocerla vale quiero conocerla actividad actividad no intereses vamos a debatir sobre el alienígenas a ver que me dices tú está coqueta madre mía madre mía está coqueta yo no pedirse el co... what a ver nuestra querida Samantha por mucho que me guste eh que no me... me guste no que no me importe no tiene esos gustos pero bueno siempre siempre salen vale fertilidad a ver a ver preguntar si Eva tiene hijos vale me deja cogerlo a su hijo eso es porque confía en mí confía en mí pero porque estás coqueta a ver que a lo mejor le puede dar un pedir tener un bebé probeta me está no no voy a hacer eso voy a pedir mi edad las nubes pero no voy a pedirle que sea sí soy padre tengo dos hijos padres pero que de chico o chica pero este es pequeñajo total este es un bebé vamos a dormirlo un ratito venga vamos a dormirlo está ahí en el suelo vale pues vamos a compartir una historia vale a mí me gustaría que que sea ella la que tenga ok que sea que sea ella que tenga un hijo alienígena pero bueno no lo sé por ahora tenemos dos me gustaría saber quién es el refugio dos hijos comandos mmm no este no es no 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 es vale usar truco para información de sims eeeh no esto no es titititim controlador eeeh no no me sale dos hijos actuales pero claro como no los tengo en el en el árbol genealógico a mí no me sale de quién de quiénes son los padres estos niños a ver es un bebé pero claro no me dice quién es y a ti tampoco me sale es que no me salen vale tú lo estás durmiendo charlar con eva vale ok vale la hemos conocido un poco más eeeh que debería vivir contigo eeeh no tras mucha eeeh no no tras mucha deliberación no 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 es que no quiero pedir ser cómplices bueno si a ella le gusta experimentar yo no voy a ser es que me sale ok te voy a expresar la admiración me había parecido me había parecido ah no es la tele es la tele vale ok disculpase para limar las perezas es que tengo tú también tienes dos hijos yo también no no puedo no puedo vale pues gente ya la hemos conocido un poquito más que es lo que me se pone madre mía le tira le tira a los dos esta oye que que a mí no no me molesta y a Samantha parece que tampoco le molesta a ver pueden hacer algo pueden no bueno vamos a dejarlo por aquí vamos a me voy ya a mi casa ya estamos enseñarle a hablar a los peques hemos venido a visitar aquí mi matrimonio parece que por ahora va muy bien va muy bien estamos los dos ahí estamos en sintonía y esto me ha sorprendido bastante pero bueno gente son los sims son impredecibles pero a más no poder vale mira penny está ahora por aquí vamos a cogerla creo que ahora no necesita donde está donde está acciones cepillamos rayo congelador a ver te voy a saludar pero no sé por qué estás ahí voy a corporarlo amistad eh contar historia qué tal estoy un poquito incómoda qué te pasa acabo de venir tengo hambre eh y te voy a dar un abrazo amistoso ay ay qué susto me ha dado qué susto me ha dado lo que sí que voy a hacer es coger sobras tú cómo vas tú estás aquí pero tú también deberías ducharte y ahí y tú uf 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 vale vamos a hacer una cosa comida aquí y tú dónde estás aquí vale ok voy a venir aquí a mi normal ya me ha venido la luz y voy a a preparar comida voy macarrones con queso de ración de fiesta y gente vamos a dejarlo por aquí vale tengo que contratar a la gente del servicio porque me parece qué dónde está social es en social no pues hemos descubierto bastantes cosas gente muchas muchas cosas a ver tratar de tener un bebé probeta con tener un bebé probeta como figura paterna soltera para solicitar certificación porque no lo he solicitado voy voy a hacerlo también porque no lo tengo y eso también es me lo han traído me lo han dado ya sí 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 de hecho lo voy a poner aquí como que estamos casados aquí aquí estamos casados los dos y nada pues ahí está bueno pues gente vamos a dejar el capítulo por aquí hoy hemos hecho a ver hemos avanzado un poco en la relación de ellos a ver pedir comida qué te pasa ven aquí anda ven cómetela sírvete una ración y tú sírvete otra ración vale después te haces pipí tú cómo vas ven aquí también cógete otro y tú pues sigue tira la comida en mal estado vale y vamos a dejar el capítulo por aquí gente así veremos porque ya a ver cuánto cuando tiene que ir a trabajar nuestra querida a ver en dos días vale pues entonces la relación creo que va bastante bien vamos vamos subiendo bastante ok a ver vale lo tenemos al 55 vale entonces ya estamos ya en la mitad o sea que ya nos ha contado secretos ya nos ha contado todo tanto 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 que quería que se fuera a vivir con conmigo ella así que gente vámonos ir a dormir un poquito ella ya ha hecho lo que tiene que hacer y gente me despido de todos vosotros qué haces tú por aquí presentación amistosa si quieres a ver espérate que me presente y ahora me voy a dormir y gente me voy ahora sí que sí lo dejo por aquí simplemente le da igual todo se va a dormir opa que sexy se va así que gente me voy y los dejo nos vemos en el próximo vídeo me despido con un chao chao